En Barranca Bermeja se lleva a cabo una nueva etapa de vacunación. Las personas que tengan de 30 a 34 años de edad ya pueden ser inmunizadas. Así lo confirmó el secretario de Salud Distrital, Luis Fernando Castro. Estamos invitando a las personas de 30 a 34 años para que a partir de hoy avancen en el Plan Nacional de Vacunación, en donde pueden acudir con la cédula de ciudadanía a cualquiera de los puntos de vacunación autorizados en el distrito. Estamos con la vacuna de Janssen, que es una vacuna monodosis, con una sola dosis tienen completo su esquema de vacunación. Están todos portialmente invitados. Recordemos que la vacuna salva vidas y que cuidarnos es una responsabilidad de todos. Estas personas con 30 años o más pueden presentar su documento de identidad y recibir el biológico. El Hospital Regional de Magdalena Medio, el Coliseo Luis F. Castellanos y el sótano del Centro Comercial San Silvestre son algunos de los puntos de vacunación autorizados en la ciudad.